Es que a un cerebro vacío no va a ayudar ni a elevar, ni a elevar Aunque te vista de seda, lo mismo siempre serás Aunque te vista de seda, lo mismo siempre serás Aunque te vista de seda, lo mismo siempre serás Aunque te vista de seda, lo mismo siempre serás Lo mismo siempre serás Yo sé que a ti te gusta mi corona más Lo mismo siempre serás Que vaya donde vaya y tenga lo que tenga Lo mismo siempre serás Necesita que te mantenga porque tú no sabes nada Lo mismo siempre serás No, 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 no Lo mismo siempre serás